y ah y a ver qué pasa chicos como estáis hoy estamos aquí en el laboratorio de mecánica con este chaval de aquí que se llama dani y es el que hace los estudios aquí en velodrome es mucho lo conoceréis ya porque habría hecho muchos estudios con el otro no sabré quién es pero aquí está es eso y vamos a hablar de la movida está que tiene la mayoría de la gente que se jode los huevos lo que pretendemos hacer al fin y al cabo es dar un poco información y algunos tips sobre todo en cuanto qué cosas que hay que tener en cuenta para situarnos por sí y evidentemente qué sensaciones podemos tener y cómo saber si lo hacemos de forma correcta es una pregunta habitual cuando se hacen bike fittings aquí o viene la gente oye que molestias tiene mucha de la mayoría de la gente dice que el sillín me destroza que el sillín no me va bien el sillín no es el mío y la realidad es que el sillín sí es sólo uno de varios factores que influyen que un sillín sea cómodo para ti o no exactamente y cuáles son esos también tiene como una fórmula común común como una idea vale de cuáles son las tres los tres puntos claves de por qué un siguiente va bien o no es para eso al fin y al cabo es como seguir un guión y lo que se trata al fin y al cabo es de encajar son tres factores en la posición de sillín es uno de ellos muy importante evidentemente posición del sillín que es más alto más bajo más adelantado más atrasado luego lo que es la propia posición de ola ciclista sobre el sillín es decir si me siento si me siento aquí o me siento aquí o me siento aquí o me siento del revés y el tercer factor sería las propias características del sillín si se adecúan bien o no a lo que evidentemente nuestra fisionomía por así decirlo una vez que el punto 1 y el punto 2 lo tienes clavado a pepito le va mejor este sillín a pepita le va mejor este sillín a juanito le va mejor este sillín a juanita le va mejor este sillín la moraleja de todo esto es que da igual el sillín que tengas la forma que tenga la anchura que tenga que tú que tengas que si te sientas mal en él siempre te va a parecer incómodo totalmente totalmente muchas veces de hecho y ciclista como estudiante javi se queja de que el sillín no se adecua bien no no va cómodo molesta crea dolor pero no es eso muchas veces es la posición sobre el sillín y la posición del sillín lo que lo está creando y no las características de sí lo ideal es colocar correctamente el sillín explicarle al ciclista dónde se tiene que sentar y cómo se tiene que sentar y si con esas dos variantes tu sillín no sigue sirviendo o sea tu sillín te sigue molestando probablemente es que no te vaya bien este sillín sino que te hará bien otro tipo de sillín principalmente lo que podemos utilizar como referencia para saber dónde nos debemos sentar es la franja más ancha vale si os fijáis exactamente coincide con lo que es la zona más ancha de apoyo con los isquiones vale tienes si os fijáis la misma forma entonces desde este punto y ya dependiendo de otros factores la posición de la pelvis tendrá más a cerrarse o abrirse por así decirlo básicamente lo que tú quieres decir es que lo ideal es que la mayoría del tiempo el ciclista debería ir sentado aquí la mayoría del tiempo lo que no significa que puntualmente o durante un tiempo determinado yo decida sentarme en la punta o en medio o exactamente en la mayoría del tiempo nos interesa esta posición por una serie de aspectos a tener en cuenta ahora hay luego situaciones diferentes que pueden hacer que esto valió otra cosa que influye es el peso del ciclista no exactamente el si no queremos decir que estén gordos así pero generalmente un ciclista que pesa más porque está más gordo o porque tiene más musculatura o porque es más grande suele tener más problemas con los sillines que alguien que es más finito al fin y al cabo es lo que ocupamos ocupamos más evidentemente va a haber menos espacio para sobre todo zonas blandas ya no digamos evidentemente zona periñal y finital por lo tanto va a haber la tendencia va a ser a que haya más presión otro mito que hay en esto de los sillines es la anchura de los visiones que todos me dicen es que me mide 143 o me mide 138 me mide 150 nosotros después de muchos muchos estudios llevamos ocho años haciendo estudios dentro de esta regla de los tres puntos que hemos indicado probablemente la anchura de los visiones se vaya al último punto y es una un poco una orientación que por supuesto no quiere decir que sea si el siguiente 143 mil 143 es mi sin perfecto no porque si has liado el punto 1 de que están mal posicionado el punto 2 que no me siento bien da igual la anchura del sillín te vamos a estar siempre es un dato importante pero no es sólo ese dato que tenemos que utilizar son como decía varios factores y evidentemente la propia sensibilidad que esa persona tenga en cuanto al tipo de y además esto de las anchuras de los sillines de las opciones es como una especie de estrategia de marketing de las marcas para que sea sencillo a las tiendas habituales recomendar un sillín tengo una pared llena de sillines y a ver cómo le aconsejo al cliente a ver qué si le toca pues te pido las opciones y te doy espero si después te va bien o te va mal pero como recomendación inicial el punto vamos a entrar ya en sabes en toda la pomada y de lo que hemos contado el punto 1 primero vale posición del sillín posición del sillín posición del sillín posición del sillín y hay tres cosas que son fundamentales en la posición del sillín que es en la altura correcta del sillín altura el retroceso correcto del sillín y la inclinación correcta del sillín si tú tienes esas tres colocadas correctamente ya y te has ganado un 70 un 80 por ciento de que el siguiente vaya bien y el siguiente paso y con lo que hay que cuadrar estas tres variables en cuanto a lo que es configuración es nuestra posición sobre el sillín esa porque evidentemente yo puedo optar por una colocación de sillín donde todo cuadre pero si no es si no me siento bien no está bien asentada donde corresponde da igual entonces ahora la que vamos a hacer es que vamos a subir al david aquí al potro la vintió el mejor de la vida javi mira mira callumbo rafa mira callumbo y todo rafa eh oye ¿vienen con derrape o sin derrape o sin derrape tú? eso es aún sin aún sin vale vale sin derrape sin derrape sin derrape sin derrape esa posición del hombre total te ha quedado con aquel daniel esto me compa esto me compa madre mía bueno que hallao bien ¿no? esto sería lo ideal ¿vale? tengo la posición del sillín más o menos buena el retroceso y todo correcto problema que solemos ver con el sillín que el sillín está hiper atrás exagerado exagerado ¿no? vale y ahora tú para sentirte cómodo en la bici ¿qué harías? ponerte más en la punta ¿no? vete a la punta ahí y ahora se explica eso venil ¿qué le pasa aquí? ya puedes por la pedaleada ¿viste? aquí como podéis comprobar la presión se focaliza en la mitad delantera evidentemente comprometiendo todo lo que es zona perineal y genital todo el blandito ¿no? no nos interesa evidentemente por el hecho de mantener nuestra salud y por evitar problemas a corto y a largo plazo entonces lo que pasa es que a David probablemente así con un sillín así puesto se le dormiría el pito ¿no? si yo creo que si tuviese que apostar al alvejecimiento en cuestión de 4 o 5 minutitos ya se le quedaría 2 minutos empezarían los problemas entonces sillín muy atrasado para compensar el ciclista lo que hace es sentarse la punta y nos sentamos en la zona que nos tocara el sillín ¿no? perfecto la otra cosa habitual que vemos que es que el sillín está demasiado alto venga vamos a subir el sillín a lo bestia ¿no? a lo bestia 4 centímetros venga pedalea ahí un poquito David incómodo ¿no? aquí sí que no llego ¿eh? ¿y qué harías tú para compensar? ir adelante vale para pedalear y vamos a ver qué ha pasado aquí adelante ¿por qué la pelvis se va hacia adelante cuando el sillín está muy alto? simplemente porque no llegamos a los pedales y como en el momento que nos adelantamos el pedal está más cerca conseguimos evidentemente realizar toda la fase de pedaleo de forma un poquito más cómoda la cuestión es que clavamos todo lo que es otra vez la misma historia de adelante ¿no? sobre el sillín exactamente vale perfecto pues ese es el otro no nos interesa no nos interesa lo ideal es que bajemos el sillín bájalo bájalo bajamos el sillín y ya se puede sentar bien y a pedalear y ya simplemente bajando el sillín lo hemos arreglado ¿no? exactamente la inclinación ideal del sillín ¿cuál es? entre cero y menos qué siempre va a depender evidentemente del sillín y de la propia persona pero pasarnos más de uno y medio o dos seguramente sea contraproducente para la persona bueno lo ideal es como máximo menos tres ¿no? ha hecho los dos menos dos menos tres ¿vale? perfecto porque ¿qué pasa si lo ponemos mirando la punta del sillín hacia arriba? el sillín va a clavarse contra nosotros y evidentemente va a suponer molestias páselo subelo 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 ahí está ahí está siéntate siéntate y festival ¿no? y festival ¿no? va también la rara vale para pedalear entonces el sillín para arriba levántate para que se vea levántate el sillín con la punta para arriba aunque sea un poquito malo ¿no? malo 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 ¿no? si el manillar va muy muy bajo ¿vale? puede afectar también a esto ¿no? exactamente un manillar muy bajo o muy lejos va a obligar a la persona para llegar a las manetas forzar la posición y evidentemente la pelvis va a quedar comprometida y llegar a la punta pues a ver mueve el sillín allí a tomar por saco el manillar a tomar por saco muy para adelante, muy para adelante, muy para adelante, muy para adelante ¿más? todavía más ¿no? todavía más un poquito abajo ahí está entonces ahora a David lo que le pasaría es que se siente incómodo porque casi no llega ¿no? y para llegar adelante querías irte a la punta del sillín ¿no? para compensar que me noto muy lejos del manillar lo que hago es sentarme más hacia delante para sentirme más cerca del manillar y al sentarme más delante del sillín ya la estoy liando otra vez ¿no? entonces otro problema que tiene la gente es que no sabe dónde se está sentando en el sillín ¿no? no tiene como conciencia de si me estoy sentando adelante o atrás ¿no? claro, normalmente yo lo que suelo utilizar es una referencia visual sobre la punta del sillín para ver un poquito y evidentemente ya saber dónde vamos sentados y evidentemente lo que es la sensación propia de cada persona y esa referencia visual ¿tú cómo lo indicarías? normalmente si no ves la punta del sillín nada malo ¿no? a ver ponte la punta David a la punta más a la punta ahí porque hay gente que se sienta así ¿no? bastante entonces lo ideal sería que David se fuera para atrás con un sillín entre 24 y 26 centímetros ver un dedo dedo y medio de la punta con un sillín de 27, 28 ver dos dedos, dos dedos y medio y más allá de 28 centímetros sillín normal largo dos dedos, dos dedos y medio ¿no? y siguiendo los cortitos que hay ahora como se ha marcado short finito esto un dedito ¿no? dedo dedo y medio de la punta del sillín en las manetas cogemos de forma perpendicular y se coloca encima de la punta del sillín vale, perfecto vale una vez tenemos el punto 1 y el punto 2 cuadrados ahora es cuestión de ver el tipo de sillín que se adapta mejor a nosotros esto de los tipos de sillines la primera variable a tener en cuenta sería la anchura podemos tener diferentes tallas desde S, M y L e incluso algunas marcas XL ¿vale? y sería evidentemente el primer factor a tener en cuenta dependiendo de la anchura de nuestros sesiones otra característica que tenemos en los sillines es si tiene o no canal antipresiones ¿vale? aquí tenemos uno que no y otro que sí y evidentemente es un factor bastante importante a tener en cuenta dependiendo de la cantidad de presión que tengamos en la zona perineal y genital y como distribuyamos esta presión otra variable a tener en cuenta es la longitud comúnmente los sillines son de 27-28 cm de longitud ahora están un poquito más de moda entre 24-26 cm al fin y al cabo lo que es la longitud es lo que entre comillas menos nos cotiza una variable más es la angulación que tiene el propio sillín aquí podemos ver dos sillines completamente diferentes en este aspecto este es más angulado comúnmente más enfocado a gente más rígida y este es más planito enfocado a gente que es más flexible vamos a decir que la última variable el último aspecto a tener en cuenta es el nivel de colchón esto es muy subjetivo evidentemente más colchón no implica siempre más comodidad dependerá un poquito de la sensibilidad de la persona pero se trata de al fin y al cabo reducir en la mayor medida la cantidad de presiones para evidentemente evitar problemas Dani, muchas gracias por todo espero que os haya gustado nos vemos la semana que viene chao chao